El ritmo cardíaco Nos va a dar el oxígeno en sangre Y nos va a dar la temperatura Estas pulseras se tienen que desconectar a un sistema Wi-Fi Nosotros rescatan la información del sistema Wi-Fi Y enviarlo a una pasarela que comunique en KNX Esta pasarela lo que tiene que hacer es No solamente mostrar la gráfica de ritmo cardíaco Oxígeno en sangre y temperatura Sino también nos tiene que hacer los informes en español y en inglés Porque digo los dos idiomas Porque se tiene que automatizar que los informes vayan automáticamente al equipo médico Que hay en Estados Unidos Entonces se automatizará de que una vez al mes Se editará en PDF automáticamente todo el informe Con todas las magnitudes, todos los datos del niño que ha tenido durante todos los registros Y se automatiza de que se pueda enviar automáticamente a Estados Unidos Pero la misma plataforma me tiene que dejar un entorno visual Donde yo pueda administrar todos los datos Donde yo pueda poner Sácame el informe entre tal fecha y tal otra fecha Luego ya no es un informe mensual Nosotros vamos a automatizar informes mensuales Para que los padres no estén pendientes de esto Pero que si en algún momento queremos sacar el histórico de un año Dentro de la plataforma tendremos que decir Entre esta fecha y esta hora hasta el día de hoy Y que se emita automáticamente en PDF el informe No solamente me valen los registros A mí lo que realmente más me vale es la gráfica Donde se puedan marcar patrones Es decir, si nosotros cogemos y tenemos un patrón De por ejemplo temperatura sin Y tenemos otro patrón de ritmo cardíaco Así Lo que andamos buscando Es que cuando los padres digan El niño ha tenido una crisis Aquí Nosotros podamos definir estos puntos Y en función de esos puntos Nosotros poder emitir alerta Cuando vayamos alcanza a estos puntos Es decir, nosotros no sabemos cuando el niño tiene una crisis Siempre y cuando esté relacionado La crisis con esos otros puntos Exacto Exacto Entonces datos que nos han dicho los padres Que el niño se acelera Se agita cuando entra en crisis Entonces una de las cosas que vamos a poder monitorizar Es el tema de ritmo cardíaco Vamos a relacionar también el ritmo cardíaco con la temperatura También para hacer otras cosas dentro de la habitación Y también para el tema de los higiene de sangre Para comprobar que la respiración No hay ningún tipo de problema en el tema de respiración Vale Pero lo fundamental en todo esto Es que lo que no se sabe Es cuando se va a producir una crisis Eso no se sabe Entonces tenemos que ver Si a lo largo de un histórico en el tiempo Podemos predecir esos patrones Entonces para predecir los patrones Necesitamos medir los datos Y que los padres puedan introducir El día y el momento en el que se ha producido Como lo de Julio Tuve el que va a desarrollar software Yo también no sé Tengo que saber cómo se envían los datos De la pulsera Y después Vale Entonces Entonces Nosotros cojeremos Tendremos de alguna forma Que los padres dentro del entorno Que tenga la pasarela Tiene que tener un entorno Donde el padre o la madre Puedan decir Tal día, tal hora Hemos tenido una crisis Para poder marcar esta raya Aquí ya tiene una crisis Y puedes sacar Este punto Y este punto ¿Vale? Entonces En función de eso Ya les decimos al sistema Que cuando se vuelva a reproducirse O se estén alcanzando Este punto en esta gráfica Junto con este punto En esta gráfica Vamos a dar A alertarle De que se puede Producir Una crisis En el niño Me pregunto ¿Hay datos de ¿Cómo podemos Minimizar eso? Nosotros no podemos Médicamente Porque es una enfermedad rara Y no se conoce No, pero me refiero Imagina te ha dicho Como tienen que apagar Las luces y demás Si yo veo Que me estoy aproximando Porque tenemos que hacer esto Esta pasarela Que esté comunicando En KNX No solamente Para administrar Estos datos Sino porque Nosotros tenemos Que domóticamente Administrar El uso de la casa Para muchas circunstancias No solamente Para el tema Del control de clima Que es importante Lo del tema Del control de clima Para hablar de eso Sino que nosotros A mi me han comentado La entrevista Que tenía con los padres Que una forma De poder tranquilizar El niño Cuando está en crisis Es meterlo en su estancia Apagar las luces Dejarlo totalmente oscuro Y que no escuche nada Bajar la persiana Y que no escuche nada Que el niño se tranquilice Pero el problema Que tenemos Es que el niño Cuando entra en fase de crisis Se puede tirar Entre 3 y 4 días Llorando Chillando Retorciéndose Sin dormir 4 días sin dormir Eso implica Que cuando el niño Pasa la fase de crisis El niño está Totalmente agotado Para evitar Que el niño Entre en crisis O para que la crisis Sea lo menos posible Los padres Le dan Una medicación En base Al nivel de crisis Que tiene en ese instante Si nosotros Pudiésemos predecir O alertar Que se viene Una crisis Los padres Podrían dar Una medicación En menos cantidad Y no tendrían que darle Una dosis tan grande Luego también Estamos Anteponiéndonos A que el niño La medicación Que le están dando Sea de menor nivel Porque hemos Hemos intentado Llegar a la parte De esto Ni que decir Tiene que esta decisión No tenemos que tomar Nosotros Nosotros simplemente Tenemos que intentar Monitorizar esto Marcar los patrones Y decirle a los padres En tres crisis Que hayan pasado En cuatro crisis Que hayan pasado Ha coincidido Esta temperatura Esto se tiene un sangre Y este ritmo cardíaco Pensando que es Claro Es como invertir en bolsa Es como invertir en bolsa Tú no sabes cuándo va a subir Pero es que esta enfermedad No se sabe nada Pero la medicación Que esto es una suposición Es una suposición Es decir Nosotros no estamos dando Por hecho Que esto No vaya a adaptar Un médico Los médicos Son los padres No hay Sobre esto Entonces Ellos me han transmitido Uno de los indicadores Que yo me doy cuenta De que el niño Va a entrar en crisis Es que se me agita Se me acelera Pero esa aceleración Incluye la temperatura No lo sabemos Es que eso Eso no lo sabemos Porque nadie En una enfermedad Que se llama NACF1 Que en España Solamente hay un niño Y que es este Nadie va a invertir dinero En investigar Si esto es así Entonces Aquí los que más saben De esta enfermedad En España Son los padres de este niño Entonces Nosotros Lo único que vamos a hacer Es sacar esos patrones Y poder cruzarlos Con los datos Que tienen Si tenemos la suerte Que al cruzar los datos Damos un indicativo Que les pueda ayudar Genial Si al cruzar los datos No dan ese indicativo Es que esto es probar Porque es que no se ha hecho esto No se puede Cuando tiene una crisis No se hace ningún tipo más De De Te Ahora que lo que me gusta Una pregunta Interesante Para ver Va a quedar Como lo menos Puede ser interesante El punto de vista De dejar esos patrones También En este momento Tenía Una ficha Dejar En el Campo Como tener Un diario Un diario De eso Pues mira Pues No Nosotros no vamos Entrada Pero el hecho De que La misma pasarela El mismo entorno Que te va a dar La gráfica Puedan los padres Tener un diario Donde puedan escribir Cosas Y tú en función De eso Pueda decirle Me listas el informe Con todos estos datos Y mañana Los comentarios Del informe Entonces el lugar Y el equipo De investigación Y lo de la pulsera Eso está testeado Y seguro Vale Como el cuento De la pulsera El tema De la pulsera Escuchame El tema De la pulsera El tema De la pulsera El siguiente Nosotros los componentes Que están en la pulsera Que yo le hablo Yo con Compran Los componentes Que se van a utilizar Para la pulsera Son todos componentes Con certificación médica Son los mismos Que se están utilizando Los hospitales ¿Por qué? Porque solamente Existen en el mundo Dos empresas Que tienen la patente De esos sensores De esos chips Dos solamente La patente La tienen dos empresas Y esas dos empresas Tienen las certificaciones médicas Por tanto Nosotros Lo que fabriquemos Va a ser Con componentes Con certificación médica Si no vamos a comprar Nada por arriba Ni por varias Si lo vamos a comprar En los canales Adecuados Y vamos a tener Nuestros certificados De que son De uso médico Si vamos Vamos a hacerlo De lo mejor Que hay en el mercado Entonces Nosotros tendremos Dos pulseras Una la que el niño Tiene puesta Y otra La que está cargando La batería ¿Vale? De esa forma Siempre tenemos Que cambiar Entre una y otra Y la pulsera Tenemos que ir pensando Decimos pulsera Pero luego habrá que ver Eso cuando lo saquemos La realidad ¿Por qué? Porque desconocemos Si la pulsera Viene bien para la muñeca O hay que ponerla En el pecho Con una cinta ¿Por qué eso me requiere? Porque los siglos No se suele medir Por algún motivo No, también se puede medir En la muñeca La pulsera Esta vez Que hay de correr También lo miden En la Si En los siglos Sangre Sí Entonces De hecho Hay diferencia Entre las pulseras Que emiten La luz roja La luz roja Y la luz verde La que tenemos que comprar Es la que emite La luz roja Estuvo hablando Frank Que hay una gran diferencia De una cosa y otra Que lleva La rueda deportiva De la luz verde Pues la buena Sola de la luz roja Son más caras Que son las que O cuando Vean niños La incubadora Que yo La que le pone En el pisecito Si te ve Es una luz roja ¿Vale? Bueno Deciros Entonces Esta pulsera La vamos a sacar Vamos a sacar Lo que es La parte central Pero tendremos que estudiar El molde Que va a tener ¿Vale? ¿Por qué digo el molde? Porque igual tiene el molde Que tenga Forma de reloj Como pulsera O Que tenga Una orejera Para que tú Le puedas quitar La pulsera Y puedas poner Una cinta Que se la ponga El niño al pecho Pero también Estuvo hablando Al Frank De que se me había Corrido una idea Y es que Aprovechar lo mismo Que es el interior El componente ¿Vale? Utilizar lo mismo De tal forma Que tenga Una conexión Con una pequeña sonda De unos 15 centímetros No más ¿Para qué? Para poder ponérselo A los bebés Porque ya que vamos A desarrollar eso Si tú tienes Esto que es inalámbrico Se conecta a través De la wifi Que tienes en casa Y esta sonda La podemos colocar A los bebés Cualquier persona Está monitorizando La temperatura De su bebé En casa Es decir Vamos a aprovechar El desarrollo De esto Para buscar otra aplicación En la misma El mismo El mismo desarrollo El mismo equipo Todo exactamente Igual Pero Vamos a intentar Incorporarle Una pequeña sonda Exterior De que tipo Es decir Le quito la sonda Exterior La puede poner Como pulsera Le pongo la sonda Exterior Lo dejo en la comita Del bebé Y se lo pongo En el pisecito ¿Vale? Porque tiene estos 15 centímetros O 10 centímetros Por eso mismo Si hay un bebé Para que no se le haga En el cuello Una suelta Pequenita Y como esto Ni lleva Cable Ni lleva Nada Lo puedes dejar La comita Metido Dentro de la sable ¿Vale? Ahora Esto Comunitará en wifi De la wifi Pasaremos a la pasarela Interpretaremos eso Y lo lanzaremos A nuestro proyecto domótico En KNX ¿Qué es lo que vamos a hacer En KNX? Primero Nosotros necesitamos Crear acciones Cuando se produzca esto Como por ejemplo Avisar a los padres Bien sea Al teléfono móvil Bien sea Plaseando las luces Del dormitorio Y avisándole a Sobre todo Por la noche Porque el niño Se pone Se pone Con fiebre Por un motivo Que sea Por la noche Se pone Con fiebre A los padres A lo mejor Un mensaje Al novino Lo van a escuchar Lo que vamos a hacer Que le vamos a apagar La luz Del dormitorio Vamos a intentar Darle alerta De que pasa algo Que tiene que mirar Luego Distintamente Tenemos que controlar El clima Muy bien El clima Por el tema De que el niño Por lo visto No lo pueden arropar Porque el niño Rota en la cama Se enrolla con las sábanes Aficio Entonces el niño Siempre duerme Desarropado Más que en En pijama Por tanto Lo que tenemos que hacer Es controlar Exaustivamente Todo lo que es Control de clima Lleva suelo radiante Y aerotérmico ¿Vale? Entonces tenemos Que estás controlando La temperatura No solamente De la habitación Del niño Sino La temperatura Exacta De toda la casa Porque el niño Puesta en cualquier Punto de la casa Luego el niño Si me está Arropado Tiene que estar La temperatura Muy controlada Por tanto Los accesos De puertas abiertas Y ventanas abiertas Se me tienen Con notificar Para evitar Que el niño A lo mejor Llega uno de sus hermanitos Menores Abre una ventana Se vaya Porque el niño No sabe No puede hablar El niño No puede decir Tengo frío Tengo calor El niño Si le daba Por el delante De la ventana Y tiene frío Él no se va a decir nada Entonces Tenemos que controlar Perfectamente El clima Para garantizar Que lo pongan A niños Que lo pongan En toda la casa Se va a mantener El clima Con las medidas De seguridad De evitar Que las ventanas Se abre ¿Qué pasa? También Que si no vamos A abrir ventana No vamos a abrir puertas Y todo eso Quiero que controlemos La calidad del aire Súper importante Ceodor Y humedad ¿Vale? Hay que tener en cuenta Que el niño En su dormitorio Cuando entra en crisis Puede pasar Dos o tres días Dentro de su dormitorio Con una crisis Luego Si tú tienes Un dormitorio Que no abres una ventana Para mantener la temperatura Que no abra una puerta Para mantener la temperatura Quiero saber Que la calidad del aire Dentro de la habitación Es la adecuada Si la calidad del aire No es la adecuada Avisamos a los padres Decimos que tienen que ventilar Súper importante Súper importante ¿Vale? Aparte de todo esto Hay que tener en cuenta De que esta casa Viven dos niños menores Una niña de seis años Porque este niño Se llama Álvaro Tiene ocho años Su hermana tiene seis Creo Creo que tiene seis Y uno que va a nacer Dentro de poco Por tanto El sistema domótico Tiene que estar preparado Para que los papás En cualquier sitio Donde estén Con el hermano mayor Que tiene el problema Pueda estar monitorizando Y controlando El hermano mayor Es decir Si están en la habitación Con el hijo más mayor Atendiéndole Porque tiene una crisis Los otros dos hijos Si están en el cuarto De la madre Donde sea O en el jardín O donde sea Los padres Le tienen que decir A los niños No, tienes que estar aquí En este cuarto No te podemos mover De aquí Porque estoy pendiente De tu hermano Porque los padres Muchas veces No están los dos Los padres trabajan Uno por la mañana Y otro por la tarde Nunca coinciden Los dos Nada más que para dormir Entonces Siempre hay una sola persona No disponen de ayuda Ni nada de nada Siempre hay una sola persona O el papá O la mamá Entonces Si está el papá Solo en la habitación Él tiene que tener La posibilidad De poder estar monitorizando Al resto de su hijo En la casa Es decir Al niño De entrar en crisis Me voy al cuarto A ayudarlo Que se tranquilice Para intentar Bajar la crisis Si yo tengo Otros dos hijos Menores En los otros cuartos No puedo estar Yendo y viniendo Porque seguramente Se me olvide O estoy pendiente Del otro niño Lo que necesito Es tener una tablet Un iPad Lo que sea donde yo Simplemente mirando Ve a las cámaras Y pueda saber Que la niña está bien Que el niño está bien Que no pasa nada Y siga atendiendo a mí De la misma forma Que si me salgo De esa habitación Y voy a hacer la cena Tengo que estar Tengo que estar monitorizando A los dos niños menores Pero también Al que tenga Un crisis Metida en la habitación Todo eso A través de cámara ¿Vale? Todos los sensores Que podamos meter Dentro de la casa Bienvenidos sean Porque nos van a dar Indicadores De cuando los niños Están en un sitio Están en otro Sobre todo Por ejemplo En la zona del jardín Hay un jardín Que no le podemos decir A la niña No puede salir al jardín Porque tu hermano Está malito Sino que si la niña Sala al jardín Podamos saber nosotros Con el sistema Que la niña Se está moviendo Dentro del jardín Si la niña del jardín Pasa al porche Que sepamos que se está Moviendo alguien Dentro del porche Y le ha indicado Para que decida Al padre Que mire la capa De seguridad del porche ¿Vale? Luego Tenemos Otro tema También importante Y es que Tenemos que intentar Estimular al niño El niño Tiene una enfermedad Que se pasa Días 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 En una sillita Sin hacer nada Según los Los profesores Que tienen En la escuela En la escuela De educación especial Dicen que el niño Atiende a sonidos El niño Atiende a Figuras A colores El niño Cuando escucha Un sonido Conocido Gira la cabeza Entonces tenemos Que intentar crear Dentro de esta misma Pasarela Un entorno Que seamos capaces De reproducir O bien O bien En la pared A través De un proyector O reproducirlo En la televisión No sé Cómo lo vamos a hacer Pero poder reproducir Escenarios Que estimulen al niño Llámese Una canción Que le guste Porque el niño Por lo visto La madre Le pone el teléfono Y le pone Canciones de YouTube Y a las que le gustan Que alguien De los colores Pues eso O incluso proyectar Escenas Dentro de lo que es La habitación Donde se vean Figuras Estrellas La luna No sé Y que el niño Su día a día No sea simplemente Estar en una cunita O estar en una sillita Así Esperando que llegue La hora de acostarse Un día Otro día Otro día Vamos a intentar Que podamos generar Un escenario Que el niño Por lo menos De alguna forma Se entretenga Esto también Vas a investigar Desde el punto de vista Que nosotros No sabemos Si esto lo va Lo va a usar No lo va a usar Es decir Cuando yo le pregunto A los padres Bueno y el niño Como se entretiene El niño Es que está En una sillita Y el niño Notar Bueno pero el niño Poder poner música Si hay le gustan No mueve las manos Y si que algunos Algunos niños Porque hay Son 15 o 20 niños En todo el mundo Y los padres Tienen un grupo De padres Dicen que algunos niños Han conseguido A lo largo del tiempo Agarrarse Agarrar cosas Algunos No han conseguido Pero Nosotros sabiendo Que los padres Han detectado Que el niño A sonidos conocidos Como el que Por ejemplo Cuando escucha Su hermana Dice que el niño Se gira Intenta buscarla Cuando el niño Va en el cochecito En un globo El niño mira para arriba Siguiendo el globo Diciendo Hay algo Vale Entonces tenemos que pensar Si nosotros Podemos crear Algo también Algún tipo De secuencia O algo Que nos ayuda A incorporarlo Aquí Simplemente sea Lanzar la escena Llámese Una escena de vídeo Una escena de audio O lo que sea Vale Hay un montón De dispositivos De tipo de proyectores Hay cosas En la pared Que todos Podemos controlar A través del hierro Del mundo Que tiene el equipo Pero esto Igual Maricarme Le puede Una pensada A que cosas Con niños A cintar Para eso Transformarlo Yo creo Que se van a hacer Más Tema Médicos Porque A mí Se van a hacer Un montón de cosas Pero Le van a servir El tema Está O le va a servir Yo puedo hacer Perfectamente Una ambientación Del tipo Que sea De colores De fomentar Esa actividad Con el recurso En el techo Donde Cambio De color Incluso Para que el niño Sobre todo El tema Del ciclo circadiano Es súper importante O al tener La habitación De que si van A esta cola Con la especie En un momento dado Bajada Pues bueno Es el caso De que tengas que Enseñar la luz Que no sea Blanca Depende De la hora De el día El ciclo circadiano No había caído Yo en eso Es súper importante Porque si el niño Está Variable Está Durante Uno o dos días En el cuarto No puede estar con la luz O con la luz O no saber Si es de día O de noche Exacto Esa idea Importante De tenerla Encuentro Entonces Dentro de lo que Esto de la pasarela Hay que Dar una pensada A Primer paso Coger la información Y mandar A la pasarela ¿Vale? De la pasarela Como enviar Al sistema Tal Y luego ya Como ver En un entorno Web Esto Yo sé que Esto Lo va a dominar Lo complicado Creo Si no lo corrige Me va a ser Este paso Y este paso Porque lo de dentro No me creo Que no eres capaz De alinar Lo de dentro Es el estudio No me creo No me creo Gracias por ver el video.